Al graduarse de la secundaria, los estudiantes deben tener las habilidades y la capacitación necesaria para perseguir sus metas, ya sea si es inscribirse en la universidad, enlistarse en servicio militar o encontrar un empleo de buen pago. Knox County Schools se compromete a proporcionar empoderamiento y preparación profesional en todos los niveles de nuestro distrito, incluso en escuelas primarias como en New Hopewell Elementary, donde estuvimos de visita esta mañana. Queremos que los estudiantes tengan una buena comprensión de cómo lo que aprenden en el aula los prepara para tener un impacto en el mundo. Estamos orgullosos de los educadores de New Hopewell y de todo el distrito que están haciendo justo esto. Recientemente visitamos a Central High School para ver su nueva Academia de Noveno Grado, lo cual es parte de nuestra iniciativa 865 Academies para transformar las escuelas secundarias. En Central, la Academia de Noveno Grado ya está ayudando a los estudiantes a sentirse más conectados y está ayudando a los maestros a identificar quién necesita apoyo adicional. El director de la escuela, el Dr. Brown y su equipo están haciendo un trabajo increíble. Sus estudiantes son el enfoque y la prioridad en cada una de las decisiones que se toman. Esto está teniendo un impacto muy positivo. También nos emocionó ver a Justice Hayes, un estudiante de Central que desempeñó un papel fundamental en el lanzamiento de la iniciativa 865 Academies. Justice es un emprendedor y hasta algunos de los maestros usan ropa con sus diseños. Estamos seguros de que al construir relaciones con empleadores y líderes industriales locales, podremos ayudar a otros estudiantes de secundaria a identificar sus pasiones y talentos y ponerlos en buen camino hacia su éxito. La Fundación Partners in Education ayuda a recaudar fondos para las escuelas y el próximo martes, 30 de agosto, están patrocinando el evento Dine Out for Education, comer por fuera y apoyar la educación. Muchos restaurantes están participando en este evento. El 10% de sus ganancias de ventas durante este día será donado a la Fundación. Esto quiere decir que cuando desayune, almuerce o cene en un restaurante participante, parte de lo que usted paga será donado a buenas causas como necesidades de tecnología, desarrollo profesional y equipo de juegos de recreo en una de nuestras escuelas. Esperamos que se anime a salir a comer y a apoyar a nuestras escuelas. Para una lista completa de los restaurantes participantes, puede visitar nuestro sitio web. Finalmente, queremos felicitar a los siguientes estudiantes que esta semana fueron nombrados al Consejo Juvenil de la Alcaldesa de Knoxville, India, King Cannon. Ellos son Charlotte Hickman y Jaden Clemens de Central High School, Leilani Wilson y Tiara Hill Lee de Career Magnet Academy, y Camila Mata de Farragut High School. Esta tarde estaremos en Powell High School para el partido de fútbol americano entre Powell y Maryville. Suerte a las Panteras de Powell. Como siempre, gracias por apoyar a las escuelas del Condado de Knox. Gracias por ver el video. ¿Cuál es el video? Gracias.